y ¿Te mola este dibujito? Si, hace más que se te cana y ya está. Estamos en clase. Un profesor que es un poco plasta, o sea, sabéis. Y a mí siempre viene a la imaginación y le digo a Chiqui que es mi profesor, le digo Chiqui, ¿me puedo encender un cigarrillo? Y Chiqui me dice, claro, pero soy tuve. Y yo le digo, claro, te lo paso. Y me fumo el cigarrito y cuando voy por la mitad se lo paso a Chiqui. El Chiqui a mí. Chiqui se lo pasa al dono, dono Alirna, y se acaba el cigarro. Al final, yo me desconcentro de clases y Chiqui me dice, Rodrigo, ¿en qué estás pensando? Y yo de repente tengo un lápiz en la boca encendiéndomelo con un mechero. Yo que tú no entiendes. Porque estoy así y me está diciendo que estoy ya que atienda. Y estaba el cone tocando así la cabeza. Era lo bueno de marrón. El plati. El plati no. Era un papito. O sea, colada una mochila y hay patatas, pacola y alguna otra cosa más. En general, la idea general es que tenemos una clase de pasación. Una clase muy despistada y un profesor un poco plasta. Y que cuando venimos a clases, cada día uno siempre estaba pensando en otra cosa que en otras clases. ¿En qué? Dime ejemplo. Ejemplos en fumar un cigarrito, o estar relajado en la playa con unas mamis. O estar medentando aquí en clases. ¡Venga, corto!